muy buenas esto es puro ciclismo seguimos pedaleando y llegamos con el último vídeo antes del tour de francia analizamos a los últimos posibles favoritos al podium a llevarse esa victoria en el próximo tour 2019 empezamos por el colombiano rigoberto urán 32 años tiene este corredor lo conocemos bastante ya al cafetero ya quedó segundo en el tour de francia el año 2017 también en dos ocasiones llegó a quedar en el podium del giro de italia vaya carrera que tiene este grandísimo ciclista como resultado destacable este año quedó tercero en el tour de ocitania y sexto en el tour de colombia 2.1 no llega en su mejor momento el colombiano y veo bastante difícil que pueda siquiera luchar por ese podium seguimos con enric más el español 24 años quedó el año pasado segundo en la clasificación general de la vuelta españa en su segunda vuelta grande es verdad que con 23 años llegó a quedar en esa grandísima posición pero este año todavía no ha encontrado el golpe de pedal quedó cuarto en el algarve noveno en el tour de suiza de hace unas semanas y le falta ese puntito quizás en ritmas que tuvo el año pasado veremos si llega a punto para el próximo seguimos con roman bardet el francés 28 años tiene este corredor ya uno de los del grupo de los eternos jóvenes que parecen que nunca cumplen años pero ya tiene 28 consiguió dos podios ya en el tour de francia tanto en el 2016 como el 2017 es verdad que el año pasado no estuvo a su mejor nivel pero cuidado no hay que descartar es verdad que este año no está tampoco encontrando su mejor momento su mejor versión el décimo en esta última dauphiné no son buenas sensaciones para llegar al próximo tour segundo queda un momentux pero no llega quizás en un momento estelar roman bardet como para acceder a ese podio aunque del tour de francia yo creo que lo va a tener bastante complicado también el francés y un hombre que no está sonando prácticamente nada es vincenzo nibali es verdad que llega de correr el giro de italia quedó segundo en el último giro pero es que este corredor ha ganado ya cuatro vueltas grandes entre ellas el tour de francia lo vemos en esa imagen con michael scarponi el grandísimo corredor italiano y quien se atreva a descartar al tiburón para el próximo tour realmente es verdad que no va a llegar en una forma con un descanso como puedan llegar otros hombres que han preparado solamente el tour este año pero yo no lo descartaría y no estoy escuchando en ninguna apuesta a el tiburón y cuidado que se puede meter en el podio ni si no dar una gran sorpresa e igual que michael landa viene del giro de italia es verdad que en los últimos años le ha faltado un puntito a michael pero no a ver esa contrarreloj de tanto coger al corredor a la vez es verdad que en sus primeros años en el equipo hasta nada en ese giro del año 2015 con fabio aru poniéndose muy difícil alberto contador hizo podio pero desde aquella que parecía que iba a ser el relevo generacional de alberto contador no ha encontrado ese golpe de pedal ese puntito final para meterse en podios o incluso luchar por la victoria desde las grandes vueltas y siempre ha faltado un poco a michael landa veremos cómo llega lo va a tener muy complicado yo creo para quedar en ese top 3 también jacob fulsan sobre el papel es uno de los favoritos de los grandes favoritos a ganar el próximo tour junto con egan bernal con nairo quintana y con jenay thomas para mí no es tan favorito quizás yo lo bajaría un poquito más de ese grupo yo creo que el danés en las vueltas grandes nunca ha dado la talla tiene ya 34 años es verdad que esta temporada está siendo increíble ganó la dofiné la lieja la vuelta andalucía quedó tercero en el terreno ganando una etapa pero el mejor resultado de este corredor fue en 2013 y fue un séptimo puesto en el tour quitando eso en esa ocasión nunca ha quedado en un top 10 entonces veo muy difícil que consiga aguantar las tres semanas en este tour que además es el más montañoso de su historia en un corredor que nunca ha dado la talla en una carrera tan larga y vamos ya con el francés tibó pinot es uno de los hombres que más se informa creo que llegan al próximo tour de francia es verdad que la presión le ha podido en varias ocasiones tiene ya 29 años tibó pinot otro de ese grupo con michael landa con roman bardet que parece que no cumple nunca años pero ya tienen casi la trentena y como decíamos le ha podido la presión de los franceses en algún momento de querer que tibó pinot consiguiese ese tour de francia y él pues no ha dado la talla nunca esta es la realidad este año como resultado destacable quedó quinto en dofiné hizo una buena actuación se le ve con buenas piernas pero veremos si el corredor francés este año puede demostrar ese golpe de pedal que parece que tiene y por dar un puñetazo a la mesa consiguiendo un podio en el próximo tour de francia 2019 y ojo con este corredor para mí uno de los grandes tapados de el próximo tour tiene 32 años steven kruiswick quedó el año pasado quinto en el tour de francia fue a la vuelta a españa y quedó cuarto y es verdad que en el año 2016 parecía que este corredor iba a ser un tondo mole un corredor que siempre iba a estar luchando por grandes vueltas se ha desinflado un poco pero ya el año pasado demostró que estaba un gran nivel y este año ha estado muy sólido quedó tercero la vuelta a andalucía quinto en cataluña cuarto en romandía veremos si no puede dar la sorpresa y meterse en un podio final que podría ser un grandísimo resultado para él y otros de los que están metidos en la pomada es adam yates 26 años de los más jóvenes junto con enric más de este grupo de este segundo grupo de favoritos este corredor en 2016 quedó cuarto en el tour parecía que iba a romper todos los moldes y al final quizás el que más ha demostrado ganando la vuelta a españa por ejemplo año pasado a punto de ganar el giro de italia también en 2018 fue su hermano simon yates veremos si por fin adam puede demostrar también lo que vino demostrando simon el año pasado yo creo que puede ser un buen momento y es verdad que esta temporada está haciendo una gran temporada ojo en el estado de forma que llega este corredor quedó segundo en cataluña segundo también en la terreno es verdad que quedó quinto en el país vasco pero quedaba todavía tiempo para ponerse en forma y el lado finé estaba 8 segundos de full sun antes de esa última etapa que tuvo que abandonar yo creo que este corredor va a poder dar un golpe en la mesa y cuidado que no se haga con el triunfo final en parís y quién se llevará el próximo tour de francia es la gran pregunta quién conseguirá ganar el próximo tour quién quedará segundo quién quedará tercero qué opináis cuál es vuestra apuesta la mía os la voy a decir ahora mismo tercera posición para mí yo creo que va a cerrar el podio tipo opinó es el momento del francés es su gran oportunidad tiene que demostrar que puede estar ahí sí que es verdad que ha demostrado algunas cosas en los últimos años pero como decíamos siempre ha podido la presión yo creo que este año va a ser el año de tipo opinó por fin segunda posición para mí nairo quintana es verdad que no llega con las mejores sensaciones pero colombiano tiene que demostrar que sigue siendo ese corredor que vimos en años anteriores el año pasado no estuvo a buen nivel y este año yo creo que con el perfil que hay en el tour que va a ser el tour más montañoso de la historia sin prácticamente sólo con una contrarreloj yo creo que nairo va a estar ahí arriba y seguro que se lo va a poner muy difícil al que yo creo que va a ganar este tour de francia y en primera posición para mí egan bernal el colombiano sólo tiene 22 añitos es verdad que es muy pronto quizás todavía para esa responsabilidad que todo el mundo le carga al cafetero pero yo creo que este corredor es que tiene un talento que le desborda y yo creo que va a hacer un grandísimo tour de francia y creo que va a poder ganarlo el colombiano y nos vamos ya como siempre suscribiros si os ha gustado el vídeo darle al like y lo que comentábamos antes comentar qué opináis quién conseguirá ganar el próximo tour de francia 2019 nos vemos muy pronto hasta luego